¿Qué tal amigos? Con ustedes José Lara, portavoz de Adelante, reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para este domingo 1 de noviembre. En el día de hoy vamos a hacer una edición especial de este informativo con relación al plebiscito que está por celebrarse en las elecciones del día 3 de noviembre, martes próximo. Personalmente no acostumbro meterme en controversias en dimediretes de la política de nuestra isla, pero esta vez me veo moralmente obligado a intervenir y defender la igualdad de nuestro pueblo tan maltratado por gente sin escrúpulos y sin moral alguna. Honestamente, mucho de lo que se ve en la tele, seré en los periódicos y se sufre en la internet sobre las campañas eleccionarias y el asunto del plebiscito, ronda en la mentira y desfachatez más asquianté que se pueda imaginar. Fuera del hecho de que todos tenemos derecho a la libertad de expresión como garantía constitucional, la inmoralidad es la norma y ley del momento. Parece que mucha de esta gente que escribe en los periódicos y los productores de estos comerciales de campaña han olvidado que de niño se les enseñó que mentir es pecado mortal. Debe ser que se rige más bien por aquello de que en el amor y la guerra todo se puede. No podemos perder ninguna de esas cosas que dicen los anuncios, pues son cosas que el gobierno federal ya le dio al Estado Libre Asociado, nombre que los PNP no quieren ni siquiera mencionar, pero que sigue siendo el nombre oficial del gobierno de Puerto Rico y como se nos identifica y conoce tanto en los Estados Unidos como internacionalmente. Los federales dieron esos beneficios a Puerto Rico con su estatus actual. Los mismos federales que ya le dijeron no al plebiscito y no nos han quitado nada. Comprendan que esto es una vil mentira y una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico. No nos han quitado nada antes del plebiscito y no nos quitarán nada después de él. Aunque gane el no, ninguna de esas cosas desaparecerá, pues no tienen nada que ver con el plebiscito. Esta gente cree que los puertorriqueños seguimos siendo los campesinos ignorantes de antes a quienes les han tomado el pelo toda la vida. Recuerden que fueron los mismos PNPs los que dijeron, No, nuestro pueblo va creciendo y aprendiendo y ya no cree todos estos embustes. Todavía recuerdo cuando yo era muchacho que se decía que si ganaba la independencia, Puerto Rico se convertiría en otra Cuba y Fidel Castro vendría a quedarse con el país. Por otro lado, dicen que Joe Biden dijo que sí a la estadidad y el periódico El Nuevo Día presentó esta hoja de página completa en la cual nos hablaba de que Joe Biden, candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, le daba su respaldo a la estadidad. El que Joe Biden le dé su respaldo a la estadidad para Puerto Rico es como si se dijera que la reina Isabel II de Inglaterra o el Santo Padre, el Papa Francisco, dijeran que sí a la estadidad. Eso no significa nada, no significa nada que Biden le haya dicho que sí a la estadidad. Obama también le dijo que sí a la estadidad y lo mismo hicieron el presidente Clinton y el presidente George W. Bush. ¿Es que ocurrió algo? ¿Es que llegó la estadidad? Obviamente sabemos que no. ¿Y por qué no llegó la estadidad con tanto presidente diciéndole que sí? Porque no es el presidente de los Estados Unidos quien decide darle o no la estadidad a Puerto Rico, a Washington, D.C. o a ningún otro territorio no incorporado de la Unión Americana. Ese asunto lo decide el Congreso de los Estados Unidos, es decir, los 50 estados, y no el presidente de los Estados Unidos. Esta es otra gran mentira de los estadistas, que no se cansan de repetirla, a ver si la gente finalmente la cree. La gente la cree menos cada día. No es más que una sucia promesa de campaña de las que no se pueden cumplir nunca. Entonces, preguntémonos, ¿por qué hacer esta promesa todavía? ¿Por qué seguir intentando meterle miedo a nuestra gente? Aquí hay varias razones para contestar esta pregunta. Primero, la participación de los electores del PNP en las elecciones del 2016 no fue tan buena como lo esperaban ellos. Así que, poner un plebiscito que no significa nada en las elecciones del 3 de noviembre, es para obligar a los electores del PNP a que salgan a votar por su partido y lo mantengan en el poder para así continuar guisando, robando, tumbando y gastando nuestro dinero en sueldos asquerosamente ofensivos a sus panas, amigos del alma, familiares y hasta las pastoras de sus iglesias. Y mientras tanto, la gente en Puerto Rico, tanta gente en Puerto Rico con sueldos de hambre, desempleados, sufriendo sin techo, con casas destruidas por huracanes y un terremoto. Y los sismos en el sur que no acaban de parar. Ahora bien, hablemos de la segunda razón, la pandemia. Las primarias, caravanas y otros eventos recientes de aglomeración de gente por razones politico-partidistas han aumentado los casos positivos al COVID-19. Recuerden que todas estas actividades, sean del partido que sea, son abierta violación a la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vásquez Garcet. Tenemos ahora el problema de las elecciones presenciales. Los colegios de votación siguen careciendo de ventilación apropiada y de muchas otras cosas más. Miles de personas solicitaron el voto adelantado y por correo. Pero muchos miles más tendrán que ir a un centro de votación a ejercer su derecho constitucional. La inmunóloga Blanca Valdés Fernández dio la voz de alerta de que la Comisión Estatal de Elecciones no ha garantizado que los centros de votación no se convertirán en puntos de contagio, ni mucho menos. La Comisión Estatal de Elecciones tiene miles de problemas con otras cosas ahora mismo, como el conteo ya comenzado de los votos adelantados y por correo. Imagínense cuando venga toda esta gente a votar presencialmente. Es por estas razones que el PNP sigue con esta campaña de embuste transembuste. Señor Parga, los puertorriqueños residentes en Estados Unidos pagan contribuciones federales y nada más. La vida en Estados Unidos no puede compararse a la vida en Puerto Rico. Los puertorriqueños que viven en Estados Unidos no tienen que sufrir de un gobierno local como el nuestro, donde la corrupción y la impunidad son la orden del día. Hay corrupción en todas partes, pero no es tan fácil hacerla en Estados Unidos como la hacen los que nos gobiernan aquí. Y los mayores corruptos de la historia política del Puerto Rico son los del PNP, el partido que usted defiende. Encima de los horrores de estos cuatro años, tienen la osadía y la fuerza de cara de pedirnos que volvamos a votar por ustedes. Por favor. Ah, y por si acaso, yo, el que les habla, viví 30 años en Estados Unidos, en seis estados diferentes, en zona urbana y rural, trabajando tanto para el gobierno federal y estatal como para la empresa privada. Sé de lo que estoy hablando y no me trago los embustes de siempre de su partido. Cito a doña Silamaría Calderón, exgobernadora de Puerto Rico. La estadidad significa pagar 6.000 millones en nuevas contribuciones federales, personales y corporativas, además de lo que actualmente pagamos en nuestro sistema contributivo local. Las corporaciones que tienen derechos y contribuyen alrededor del 30% de los recaudos del fisco, seguramente se irían de Puerto Rico. Ello crearía un caos fiscal. Nada más considerar que el ingreso fiscal se reduciría tanto, obligaría a dejar cesantes a más de 100.000 personas o a tener que aumentar las contribuciones locales, además de pagar las federales. Cierro la cita. ¿Cuál partido es el embuntero entonces? ¿El PPD o el PNP? El PNP no habla de otra cosa que del dinero y las ayudas que recibiríamos con la estadidad. El gobierno de Donald Trump ha retenido, ha aguantado miles de millones de dólares en ayudas por los desastres naturales que debía darnos FEMA, porque tildó a los políticos de Puerto Rico de ladrones. El mismo gobierno federal tiene esa opinión de nuestro gobierno local y aún así los vamos a reelegir. Vaya valor el de los PNPs. No menciona la campaña y embustera de este partido lo que perderíamos los puertorriqueños con la estadidad. Doña Sila María Calderón nos ha hecho el favor de acordarnos a los puertorriqueños lo que está en juego con la estadidad y que se perdería de seguro. No perderíamos ninguna de las 16 cosas que nos dicen los profesionales, empresarios, académicos y trabajadores por el sí a la estadidad con su famoso anuncio en el periódico El Nuevo Día, el caos del no. Otra mentira gigantesca de esta gente. Este es el listado de las 16 cosas. Que son un absurdo y una ofensa a la inteligencia del pueblo puertorriqueño atreverse a decir que estas cosas desaparecerían si ganara el no en el plebiscito. Primero, el programa federal del Medicare. Segundo, los servicios federales a veteranos. Tercero, el 76% de los fondos de Medicaid para 1.600.000 beneficiarios. El cuarto, el programa de asistencia nutricional, PAN, y el WIC para familias de recursos limitados, el llamado WIC. Quinto, el seguro federal por desempleo. Sexto, los fondos federales para la construcción y remodelación de escuelas y hospitales. Séptimo, las ayudas federales de Head Start y para niños de edad preescolar. Octavo, un billón de dólares, es decir, una tercera parte en fondos federales del presupuesto del Departamento de Educación para el pago de salarios de maestros, comedores escolares y otros programas especiales. Noveno, los fondos de las becas Pell, préstamos federales, fondos para la investigación de NIH, NSF, NASA. Esto causaría el cierre de universidades y colegios universitarios públicos y privados que depende de esos fondos para operar. NASA. En Puerto Rico tenemos NASA. Décimo, los subsidios federales de vivienda pública de la sección 8 para las familias de escasos recursos, los fondos federales para la construcción, operación y mantenimiento de más de 70.000 viviendas públicas que albergan 400.000 personas en la isla. Once, la presencia de la Administración Federal para el manejo de emergencias, es decir, FEMA, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, los fondos federales para socorrer a los afectados por desastres naturales y para reconstruir puentes y carreteras. Doce, los empleados federales de los que trabajan en esas agencias en la isla. Trece, la Agencia Federal para la Aviación, la FAA, y los fondos para la construcción y mantenimiento de nuestros aeropuertos. Catorce, el Homeland Security y sus empleos en los aeropuertos para la protección de nuestra isla. Quince, los préstamos que garantiza la Administración de Pequeños Negocios y el Federal Deposit Insurance que garantiza los depósitos bancarios. Y dieciséis y último, la protección de nuestros derechos civiles y libertades bajo la Constitución de los Estados Unidos, como lo son la libertad de expresión y asociación, la prensa libre, el habeas corpus, el debido proceso de ley, la presunción de inocencia, elecciones libres y seguras, la protección del FBI, la presencia de la Fiscalía Federal y el Tribunal Federal de Puerto Rico, así como el puesto de comisionado residente. No perderíamos ninguna de las dieciséis cosas que dice don Ramón Luis Rivera a sus queridos compueblanos en otro anuncito presentado de página completa en el nuevo día. Otros dieciséis puntos. Primero, la ciudadanía americana. Segundo, el seguro social. Tercero, programas de salud Medicare. Cuarto, corte federal. Quinto, guardia costera. Sexto, vivienda, sección 8. Séptimo, programa de Head Start. Octavo, fondos WIC. Noveno, salario mínimo federal. Décimo, becas PEL de estudiantes universitarios. Once, préstamos estudiantiles. Doce, beneficios de veteranos. Trece, fondos para obras públicas. Catorce, fondos del Departamento de Educación. Quince, fondos del Departamento de la Familia. Y dieciséis, fondos FEMA de desastres naturales. Nótese que ni ellos mismos, los PNPs, se ponen de acuerdo en las dieciséis cosas que perderíamos de ganar el no. Si sacamos unas de aquí y otras de allá, de las dos listas que han presentado en el periódico, la de Ramón Luis Rivera, y la de los comerciantes, profesores, etcétera, etcétera, profesionales. Entonces son más de dieciséis. Ni mentir, saben. Estas listas son una falta de respeto a nuestro pueblo, crasa y burda. En serio, ¿se creen ellos que les vamos a creer esta feca? Que por votar no a un plebiscito que el mismo Departamento de Justicia Federal ya le dijo que no. Por votar no perderíamos todo esto. Esto es absurdo por demás. Esto es igual que decir que votar no en el plebiscito es igual a conseguir la independencia. Es un disparate atrevido e irrespetuoso. Señores, la gente en Puerto Rico va a la escuela, sabe leer y escribir, tienen inteligencia y son entes pensantes. Lo único que hace toda esta farsa es convencernos, de una vez más, de lo desesperados que están en el PNP por mantenerse en el poder y no perder las elecciones cuando tienen un partido dividido y en guerra fratricida que no termina nunca. Una guerra por el poder, que no es servir al pueblo de Puerto Rico. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la estadidad para la economía según el U.S. Government Accountability Office, también llamado el GAO o GAO? Los puertorriqueños pagarán 2.3 mil millones más en impuestos federales. 2.3 mil millones más en impuestos federales. Puerto Rico perderá hasta 3.4 mil millones en impuestos por la fuga de empresas estadounidenses. Puerto Rico perderá hasta 100 mil empleos por la fuga de empresas y reducción de empleos públicos. Se reducirá la financiación del gobierno de Puerto Rico porque sus bonos perderán la triple exención de impuestos federales. Y esto no me lo estoy inventando. Esto está aquí. Es una publicación del U.S. Government Accountability Office, también llamado GAO. Ahora, tengo una lista de lo que sí perderíamos si ganara la estadidad. Presten atención. Primero, nuestro hermoso idioma español, rico en sus profundas acepciones, iría desapareciendo. Este idioma que estamos usando. No es que al otro día de ganar la estadidad, de ganar el sí, ya no hablaríamos más español. Es que aquí se estaría llenando esto de gringos y nos estarían poco a poco eliminando el idioma como pasó en otros lugares que se convirtieron en estados. Ejemplo, Hawaii y Alaska. Segundo, el inglés sería el único idioma oficial para los trámites públicos y gubernamentales. Tendrías que hablar inglés para poder ir a bregar con trámites públicos y gubernamentales. Tercero, sería igualmente el inglés el idioma en el cual se enseñarían todas las materias en el sistema escolar público. No la clase de inglés. Todas las clases. Cuarto, lo mismo sucedería con nuestra rica y singular cultura. Las formas y maneras norteamericanas erradicarían la cultura hispánica puertorriqueña eventualmente. Otra vez, esto no pasaría de la noche a la mañana. Esto pasaría eventualmente. Poco a poco, paulatinamente, pero sucedería. Como ha sucedido en tantos otros territorios que se convirtieron en estados. Quinto, nuestra bandera, la monoestrellada que amamos con el alma, sería sustituida por la bandera americana en la cual seríamos una pequeña estrella más. La número 51. Sexto, igualmente, representaríamos a los Estados Unidos y no a Puerto Rico en los eventos que compiten nuestros atletas, así como en los concursos internacionales como Miss Universo, las Olimpiadas y otros. Séptimo, jamás volveríamos a ganar medallas o galardones para nuestra isla, sino para los Estados Unidos. Octavo, con la estadidad norteamericana, los puertorriqueños, orgullosos descendientes de españoles, taínos y africanos, irían disipándose a través del tiempo hasta finalmente extinguirse, como también ocurrió en otras partes, otros territorios, que ahora son estados de la Unión Americana. Porque todos los estados tienen que ser iguales, americanos, a la americana. No puede existir el estado jíbar, eso es un absurdo disparate. Noveno, bajo la estadidad perderíamos la autonomía fiscal actual que nos brinda el presente estatus y que nos exime de impuestos federales. Estaríamos pagando la friolera de alrededor de 6.000 millones de dólares en nuevas contribuciones federales, personales y corporativas, además de lo que actualmente pagamos en nuestro sistema contributivo local. Las corporaciones que tienen decretos y contribuyen alrededor del 30% de los recaudos del fisco, seguramente se irían de Puerto Rico, y ello crearía un inmenso caos fiscal. Nada más considerar que el ingreso fiscal se reduciría, por tanto, obligaría a dejar cesantes a más de 100.000 personas o a tener que aumentar las contribuciones locales, además de pagar las federales, y esto sin incluir las 15.000 personas que la Junta de Supervisión Fiscal quiere que se despidan en este año fiscal. ¿Qué les parece esta lista? ¿Qué tienen que decir a estos puntos? ¿Quiénes son los embusteros y a quiénes debemos creer? El PPD tiene sus dedos amarrados con la corrupción y muchas otras cosas en sus pasadas incumbencias, pero es el PNP el que se encuentra en tremendo lío con este potrienio de horror que está por terminar, con escándalo tras escándalo, y aún así quieren que votemos por ellos. Por favor, tengan algo de vergüenza en la cara. Además, si tanto es el dinero que podríamos perder con que ganara el no en el plebiscito, eso significa que tenemos todo ese dinero y esas asistencias en este momento aquí en esta isla, y si esto es así, si tenemos todo este dinero y todas estas asistencias bajo su gobierno, PNP, ¿por qué está Puerto Rico como está? ¿Dónde diablos ha ido a tener tanto dinero que no se ve mejor alguna, ni en construcción, que se cierran las escuelas, se deteriora toda la infraestructura, y además, mientras se ofrecen salarios con montos asqueantes, se hacen compras fatulas por millones de dólares y muchos, 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 etcétera? ¿Y el mismo presidente Trump llama ladrones a nuestros políticos? ¿Eso también se irá si gana el sí en el plebiscito? ¿Quiénes son los políticos honestos, transparentes, morales que pondría el PNP de ganar las elecciones? ¿Dónde están? Porque los que tenemos ahora son Alibaba y los 40 ladrones, versión PNP parte 2. Pues la versión PNP parte 1, fueron los 40 ladrones de Alibaba que cayeron presos durante la gobernación de Pedro Rosselló. Hermano puertorriqueño y residente en Puerto Rico, ese es tu nombre. Tu nombre no es ciudadano estadounidense residente en Puerto Rico. Cambiarte en nombre no te hará blanco, rubio, de hojas azules ni anglosajón. La igualdad que te predique el PNP no puede lograrse, porque los gringos nunca nos han visto iguales a ellos ni nos verán nunca. Somos y seguiremos siendo diferentes. La estadidad lo que puede conseguir es irnos suplantando poco a poco, eventualmente en nuestra propia tierra, en nuestra isla. Lo perderíamos todo con la estadidad. Todo. Eres inteligente y capaz de tomar tus propias decisiones. No permitas que te falten al respeto con estas campañas de miedo y mentira. Tú mismo has visto cuán absurdas son las cosas que dicen. Hazles ver a estos señores vendepatrias que tú no eres un niño ni un ignorante. Sácalos del poder en estas elecciones y dales una lección. Si ellos quieren vivir en los estados, hay 50 de ellos. No vendas tu patria, tu bandera, tu idioma, tu cultura y la de tus hijos y nietos. Ya basta de plebiscitos y de estadidades que no se logran nunca, porque los primeros que no la quieren son los gringos mismos. Hay cosas más importantes, necesarias e inmediatas que resolver en esta isla. Basta de PNP y de la mentira de la estadidad. Vóta no al plebiscito. Hasta entonces.